Esta es música que se disfruta, música romántica Andaba bien disfrutando del ambiente, preparándome para el bailongo Mis amigas estaban llamándome para la pista y fui a soltarme el chongo Había calor, sensualidad y gozo, me tiré pa'l fuego con el cachondeo Había calor, sensualidad y gozo, bailábamos a ritmo de bongo Todo marchaba bien hasta que apareció el típico macho Queriendo se meter en medio, si no hay consentimiento es acoso Enseguida le frené, le puse en alto y de forma repulsiva le advertí Tú no me tocas, vato ¿Me escuchaste? Tú no me tocas, vato Tú no me tocas, tú no me tocas, tú, tú no me tocas, deja de acosar, vato Tú no me tocas, tú no me tocas, tú, tú no me tocas, deja de acosar, vato Soy la estrella que nado pa' acá, ni tus faltas de respeto, ni tus pocas ganas de ser decente Ando groovy, me la paso bien Ubica, te digo al ritmo de este funk, funk, nasty funk que te pone a bailar Te revienta el sabor de mi pompón Mira niño, no, quiero nada contigo Tú, tú, tú no me tocas, vato, te saco el fierro Error, me ves muy bonita y tranquila Pero aquí picamos, uy, más que el chile Mis amigas en la pista son muy listas Entre risas te destrozan en un pispas Si a usted no le queda claro Pues todas juntas le cantamos Tú no me tocas, tú, tú no me tocas, tú, tú no me tocas, deja de acosar, vato Llegando a la fiesta, caminando bien campante Fui por una chela, pistaches, cacahuates Vaya el ambiente, se pone muy bueno Sin saber lo que me pasaría luego Él me acosó, sáquenlo de aquí Le dije tú no me tocas, te vas a arrepentir Y tú no me tocas o te tiro a la banda Y tu objetivo lo consigues con tu labia Vine a disfrutar de una noche ancestral Ponerme hasta el culo con mis hermanas Conectar, comernos al mundo Cicatrizar, bailar, cantar, improvisar Protección y amor Es lo que, lo que ellas me dan Protección y amor Es lo que, lo que ellas me dan Tú no me tocas, tú, tú no me tocas, tú, tú no me tocas, deja de acosar, vato Tú no me tocas, tú, tú, tú no me tocas, deja de acosar, vato Aquí no hay manita sudada, no sigo la heteronorma suficiente la chelita aguada Solo quiero un ratito de broma, yo pago mi cuenta, olvido tu dinero Neta, no te hagas con tetragos, consigas todo lo que quieres Me gustaste, verbo pasado, no te pongas amargado Contigo yo no quiero sex, mira que no ves No quiero tu idea express Olvida tu manipulación Mis lentes, violeta, detecta toda intuición No, no, no te miento Escucha el sentimiento primero El consentimiento Solo es un momento, ya te dije, no te doy mi face No me digas cómo ser Disfruta la noche, no la veas al revés Me voy pa' la pista hasta la vista, baby Tú no me tocas, tú, 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 tú Vámonos a la cita